Bueno, nosotros no vamos a sacar conclusiones apresuradas, vamos a pedir y exigir que exista una investigación. No sabemos si se refieren a cárteles de droga, parece que son grupos que tienen algún tipo de instrucción aparentemente de guerrilla. Lo que sí está claro es que son grupos que estaban armados, son grupos hostiles, son grupos intranfigentes y que lamentablemente están atentando no solo con la salud pública, sino que en este caso ya básicamente están asumiendo un atentado contra la vida, en este caso de los policías. Entendemos, lamentablemente hay una corresponsabilidad, en este caso nosotros sabemos que por ejemplo del trópico de Cochabamba viene el señor Andrónico Rodríguez, por tanto serán ellos quienes tendrán que dar explicaciones. Murillo es el primer tapador del narcotráfico de la señora Yanine Ángel. Primero que no quiere informar, no es que estamos acusando, ahí está, Veni se ha convertido en esta pandemia de esos aeropuertos clandestinos como nos han acusado nosotros. Simplemente acusación, pero ella en su lugar es verdaderamente que está saliendo narcoaviones. Por otro lado, por ese motivo que es semejante mentiroso, puede ser que su gente de Murillo estén instruyendo, inventando, para que no se hagan quedar mal a nosotros. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.